Muy buenas a todos chicos y chicas, más que bien ver uno... Y la cuina! Joder, no se entera, cada vez se entera menos, está sorda! Joder, cada coña que puede... El teléfono... Mira la atenta que está... Y estás aquí con Golden Saga otra vez... Si, si, si... Y es que es... Ho, ho! Esto es la entrada al templo, son! Es la primera vez que venís, no? Bueno, es que fue metodagón que pasó Santa Claus! Ya, es un viejo... Es una importante reliquia de nuestro pasado! Admiradla! Admirad las paredes... Bueno, ya empezamos con los puzles! Oh yeah! Con los puzles dice! Ahora sale el profesor Laitan ahí! Oye Luke! Esto me recuerda a un puzle! Cerda! Venga Iván! A ver si consigues pasar a la primera pantalla! Claro! Si está chupado esto! Ya! Pero es que te veo ahí! ¿Ves? Tanto bolcios! Que puta monstruos! Que puta monstruo he hecho! Madre mía! Ah! Me va super lento esta puta basita! Bicho apareció! Murciélago 1 apareció! Murciélago 2 apareció! Veo Nadia! NANI! Con que ataca Nadia! Con que ataca Nadia! No! Vaya que raro! Una mujer maga! Que no es maga! Hostia! Que son todos adeptos! Bueno! Tu me has entendido! Ella lleva su bastón! Su bastón! Su bastón! Jajaja! Ah! No has visto mis fans de los Golden Fan 2! O que? Que sale ella en primer plano! Maldito ratón gordo con un tenedor! Por arma! Maldito esto que me va super mega! Como que esta defendiéndose? Pero si es que le doy a atacar! Porque hay veces que me pone que se están defendiendo mis personajes cuando le seleccionan el comando de atacar! Que puta mierda! Porque a lo mejor le das demasiado rapido y te equivocas! Cariño! Es darle un botón! Que coño se! Te estoy dando la respuesta mas obvia! Joder! Me va super lento! Te juro! Me va a golpear el juego! La pantalla! Vaya! Skype funcionando mal! Que raro! Ves! Gareth esta! Perdona! Pero iba peor! Iba peor! La puta mierda esa que me hiciste bajar! Lo del discord! El gato! Es el grave! No lo del discord! Me voy a curar! Opa! Tomate una hierba! Mi yerba! Eh! Usar magias mejor! Qué mal! Vale! El culto! Voy a probar si irando el wifi! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gareth está defendiéndose, que te he dicho que ataques, puto monger. Puto monger. Eh... Madre mía. Madre mía, Gareth, si has atacado. ¿Ves cómo puedes atacar en vez de defenderte 24-7, Cerda? No tengo sonido, por cierto, o sea, el juego no lo es, pero no va. No, si es que Skype no me deja compartir el sonido otra vez. ¿Qué bien funciona Skype? Puto Microsoft, muérete, Cerda. Entra en bancarrota, a ver si ya haces mejor todas tus mierdas. Ahí me he puesto haters de Microsoft. Nada, solo no soy... Me han ido a tus putas vueltas. Pues a ver si había cofres, cariño. Me ponen caminos secundarios, pues yo los inspecciono. Mira, me están entrando unos calores ahora. Me pone mala con el sender, no jodas, no me había dado puta cuenta. Es un relieve de un minotauro. El ojo derecho está brillando, pero hay un hueco donde debería estar el ojo izquierdo. Madre mía, esto me recuerda a un puzzle de Final Fantasy VIII. En las ruinas de Sentra, si no recuerdo mal. Hay tantos tan parecidos. Ya, joder. El ojo. Vaya. Aquí te lo ponen en plan para tontos. Ya. Pero te va a dar una idea de... Ya, en plan de... Mira, vas a encontrar este puzzle a lo largo del juego. Putas mienzas, sí. Que a lo mejor aquí la tienes en el cofre de al lado. Pero a lo mejor en el Golden Fan 2 o en el de la DS. Te tienes que ir a otro puto pueblo a conseguir lo que te falta. Qué asco. Hans está defendiéndose. Gareth está defendiéndose. Que tal si ya hacéis lo que... Es que la única que ataca es Nadia. La única que hace todo lo que yo le digo. Pero no, tienen que coger Gareth y Hans con sus dos huevos gordos. No, mira, Hans ataca. Sí, pero a veces se defiende. El otro no. El otro se pasa toda la vida defendiéndose. Hans colocó la joya pequeña en el hueco. Terremoto en Yamamoto. Y me imagino dónde tengo que ir. Pues al único sitio donde no me dejaban antes. Básicamente. Mira. Luchar. Atacar. 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 Madre mía. Si habéis atacado los tres, eh. Es que mayores sois. Atacar. 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 Vaya, puzles Ay, ay, ay Son buenos recuerdos y malos a la vez Porque recuerdo, claro, yo cuando jugué a esto No tenía ni puto internet ni hostias Y me veía negra para pasarme las pantallas No me extraña ¿Qué ocurre, Kraren? Hmm, esos dos dijeron que había un pasadizo oculto Que llevaba al interior del templo He venido muchas veces Y siempre me ha parecido extraño Siempre que creí que el templo son Sería diferente ¿Qué voz ponen? ¿Qué quiere decir, güey? Bueno Alba va a poner la voz a los personajes femeninos Y a los masculinos Porque yo soy femenina Por favor El templo son fue construido en honor al astro sol Debería haber algo aquí que lo reflejara No podrás pasar Siempre me extrañó el que no hubiera nada Si hay un pasadizo oculto quizás lleve a... Bueno, a ver si podemos encontrarlo Narnia Creo que sabe lo que se hace ¿Debemos ayudarlo, Hans? Sí Pero es muy peligroso que nos separemos Debemos permanecer juntos Me encanta cuando anda en diagonal Mira, mira, es la sala del ajedrez Mira, es la sala del ajedrez Tú que sabes tanto Mira que listo Habéis unos puntitos y he dicho Esto se tiene que mover Ya, pero tampoco Tampoco me deja hacer nada con el... Con la estatua Como te llamo bullying Hombre, a ver, inteligente soy Otra cosa es que está despistado Madre mía, los míticos slimes de los juegos Atacar, atacar, atacar Son los estos, los... ¿Cómo se llaman? Los del Dragon Quest Los limos Los limos Sí Pero los limos son más kawaii Hombre O sea, va a pasar muy fea Ay, cuando los enemigos del Golden Sun eran fáciles e inofensivos Y parecían Pokémon ¿Fáciles? Si me han dejado Hans con media vida Ay, tienes un nivel de mierda A ver, tenlo en cuenta Es que no te curas, Iván Usa putas hierbas, hostia Que no, que debe ser magia Sí, y te quedas sin Peres Te quedas sin Rajoy No, tranquilo Tranquila, perdón Por desgracia, no nos quedaremos nunca sin eso Hostia, nadie está herida Y no la curas, cachocerda Mira que eres egoísta Te curas a ti mismo Hombre, claro A ver, ¿Quién es el protagonista? Sí, dale Habrá felias en las que tengas que curar a los demás en vez de aquí Joder, cariño Es que hierbas tengo muy pocas Tengo tres Joder, ¿cuántas tienen? Mentira, cada uno tiene las suyas, Iván ¿No lo ves? Pues nadie tiene una, solo Bueno, ¿hagos algo? A ver que puedes usar la de quien coño sea No se falta que sea Ya, ya, ya Eso estaba comprobando A ver si tenía que usar la suya propia No Ay, como me estresaba el templo Has visto ahí que pros ya Tienen su ropita, sus armaduritas Ya, ya, ya Temblor Ay, 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 ay Soy pequeño, pero valiente No, ya más no Es igual cuando hay más enemigos Vale, la chica ¿Cómo se llamaba? Nadia Nadia Ha subido de nivel Vale, por aquí Es un rollo así que Madre mía Como te he destruido Bésame el tele Madre, todos los enemigos que me acaban de salir Murciéramos Ay, un popurrí Un mixto Toma, cerda Toma, llamas 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 a mí Madre mía Las llamas no están como muy rotas Y no está Gareth como un poco muerto Verás tú No, todavía no Ah, vale Es que si su Vale, lo acabo de pillar Si el monstruo que iba a atacar muere Se coge y se defiende Claro, defiende Eso es obvio No, joder No, en todos los puñeteros juegos Si el monstruo que estás apuntando muere Apuntas al siguiente No En el que yo he jugado en todos No hacen eso Se quedan en plan como que no tienen nada que hacer Cosas sobreteniéndote Pues que caca Así no se hace Son poco inteligentes Uy, uy Lo que acabo de decir Maté monstruos Que mi monstruo Vale Tengo otra joya ¿Qué vienes a hacer aquí? Nada, vengo aquí a robaros las joyas Quiero ver como es temblor La magia, vaya Nada, solo cayó del templo este una roca hace tres años que mató a mi padre Pero a mí me va a la marcha Y voy a usar temblor ¿Te imaginas que ahora cae una roca y dice fin del juego por usar temblor, gilipollas? Y vengo para acá Vale, para ahí se sale Soy una persona que explora todos los caminos posibles Lo siento No, yo Ya se te ve, se te ve Y ahora se defiende, vale Vale, ya se me está quedando loquísimo En plan de Consejo Consejo de cara al futuro Porque yo la primera vez que lo jugué Cuando llegué al enemigo final No me lo podía pasar Porque básicamente no Te entrené Y no me lo podía pasar Y no me lo podía pasar Si Porque es que si no te vas a comer un cagado ¿Eh? ¿Han huido? Si Si Hay de cosas que pueden Cerdas A ver como consigo ayudar a vuestras experiencias Vale Pues tengo que ir por aquí Si 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 en parte Exploro En parte Exploro Todas las zonas Por el simple hecho de Si Si Lo típico de simplemente en el mapa Estar leyendo vueltas En plan pues eso Como en todo el mundo Por ayer va a ir Pero es que son todos los RPGs, cariño, que recomienda hacer eso. Por eso digo. Claro, es que yo me acuerdo de pequeña, no tenía ni guía. Bueno, espera, que viene escenita. Más estatuas, no parece que las podemos alcanzar desde aquí. Tienes voz de gladiator más que de anciano. Puede que la sinergia sea la solución. Hans, intenta usar la sinergia. Tienes que moverlas hacia los lados. ¿Qué coño haces? Creo que una de las que hay que mover es esta. Ha puesto cara de... Por favor, no os abalancéis todos sobre mi pene. Qué bueno soy. No, porque he recordado la que he movido antes y había una estatua ahí. Y pues he dicho... Y era la primera. Contando desde la izquierda, era la primera. Entonces he dicho, hostia, pues igual. Una roca utilizándose. ¿En las otras no hay que hacer nada o sí? Hombre, tú me dirás. No hay más salida que por ahí. Algo tiene que haber. No hay más salida que por ahí. ¿Por qué? ¿No crees? Por esa regla de 3... ¿Qué haces? Va a ser un fail. Oye, no quiero dar nada por intentarlo. Puntos de sinergia. La cara de Amazmin, por favor. Qué buena soy. Me he fijado en las dos estatuas que he movido en el piso de abajo. Por ende he movido las que estaban en la que sus lados coincidían en este piso y pues ha salido. ¡Garith, hijo mío, qué lento eres, cabrón! Es que pesa mucho, lleva la armadura a tope. Qué juego era que estoy diciendo del peso de la armadura de la hostia? Dark Souls. ¿Qué hostia? Ya eso lo jugó. Hans obtuvo una hierba. ¡Ladroga a mí, ven a mí! ¡Aparición! ¡La aparición divina! Te has vuelto todo fuerte, eh. Te van a matar las drogas. No. No. Coño, me confundo de los botones. Ya te veo ya. ¿Veis cómo se hizo prop? ¿Por qué vuelves para atrás que has venido por ahí, Iván? Estaba explorando, conseguí cofres. Pero se ha girado ya por ahí. ¿Ya lo habías explorado esto? No. No, me he girado para el otro lado. No, mentira. Sí, sí. Lo vuelves a ver. No, no, no. Bueno, da igual. Más experiencia. Vea. Ese el mapa de memoria ahí que te mete un puño. Más experiencia. Esto es. Lo encontramos. Y ojo, hoy, ojo, hoy. Se ve claramente que esta es la marca del sol. El corazón del templo es Sona. Es justo como imaginaba. Lo que significa que esos dos decían la verdad. Oh, Dios. Pero si tenían razón, entonces eso significa que han tenido que estar. Eran ladrones. Vinieron a robar el templo. Volvemos a la aldea y le hablamos a todos. Motín. Partihard, Kraden, ¿qué ocurre? Estamos tan cerca. ¿Cerca? ¿Cerca de qué? Hemos llegado al corazón del templo Sona. ¿Queréis regresar ahora? ¿Hay algo malo en ello? El templo Sona guarda los orígenes de la alquimia. Sería una pena no... ¿Qué opináis? ¿Podemos avanzar un poco más? Sí. Gracias. Nos va a la marcha. ¿Cuánto tiempo hayamos? Craden, si lo pintas de esa manera, no nos queda otra elección. Yo estoy con Craden, quiero ver qué hay aquí. ¿De verdad? Pues avancemos un poco más. ¡Vale! ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! ¡Vale! ¡Estás decidido! ¡Sigamos! Me has dicho que le pongo voz de gladiator y luego y... Se ha roto. Sí, seguro. Me has dicho la voz de gladiador y el otro día, bueno el otro día hace tiempo, me dijo ¿Tienes perfil romano? Al final me voy a creer aquí de gladiator. Dios más, cojo de ti baila. Hombre, los mejores gladiadores. ¿Para...? ¿Para qué es esta sala? Hay una luna. Hay una luna en el centro, la imagen de Mond. Esto debe de simbolizar la noche. Estas salas deben de estar conectadas de alguna forma, ¿no crees? Sí. Mond y Sony. Estas salas deben encerrar algo. ¿Qué podrá ser? Un saludo. ¡Chun, chun, chun! ¿Qué significará todo esto, Hans? ¿Puedes echar un vistazo por este pasadizo? Sí. Avísame si encuentras algo. ¿Por qué pasadizo? ¿Por este? Lógicamente no hay otro. que te pierdes que te pierdes Hans cogió una piedra sinérgica no tendría que haberla cogida pues seguramente no porque me acuerdo de lo que ya me acuerdo de lo que significaban las piedras sinérgicas ¿qué? ¿qué está ocurriendo? que la está liando Hans Hans debe de haber encontrado algo Hans para estás a punto de cometer un grave error no se te puede dejar solo el niño espera Hans ¿qué ocurre? bueno eso te toca a ti ¿qué ocurre Kraven? no me chiques la voz Hans encontró un mecanismo muy interesante pero claramente esto es algún tipo de trampa ¿una trampa? si tú estuvieras en la sala lo comprenderías no me lo puedes describir y esas cosas muy bien muy bien hecho si has encontrado esto significa que estamos en el lugar correcto pero si mueves una sola estatua quedaremos atrapados en el templo ¿pero por qué iba alguien a poner una trampa aquí? no sé quién lo hizo pero han escondido algo muy importante quizás sea el mismo origen de la alquimia ¿queréis que os cuente más? bueno creo que no lo podréis entender mucho si os lo explicara ahora tenemos que encontrar la solución al misterio ¿otro misterio? seguiré inspeccionando la sala Mom vosotros continuad explorando el templo la intuición me dice que la luz es la clave para resolver el secreto tenemos que intentarlo para salir Kari por ahí pero la niña dentro de una de Trin Hans veamos si podemos resolverlo por nosotros mismos que le jodas viejo que le jodan a Karen nos valemos por nosotros mismos me encanta porque es que van a su puta bola o sea le siento el otro tal Pascual y el Aranda a la mierda ya te digo es en plan a ver ¿quién vas a salvar el mundo? ¿tú viajó o no? vale hay que hacer algo con las otras con las de la luna a ver diván piensa pues es que si la clave está en la luz eso sigue igual de momento o sea que es que antes he visto como aquí en estas dos una cortina de luz no la clave está en la sala donde estabas antes imagino que me tendré que meter aquí en el agujero a ver Iván hay dos salas solo has tocado una sala vale y de hecho no del todo hombre no espera otra puta sala que me estás poniendo nerviosa esta sala esta sala si porque ya esa ya no se puede mover más bueno ya bueno luego te lo digo primero mueve ay que te estoy haciendo de la vida no 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 cerda cállate lo estoy deduciendo yo solita te echa para atrás ¿no? hum hum te echa para atrás vale pues hasta la única no se me echa para atrás pues ve se te van a echar para atrás todas ahora si ve a donde estabas antes ah vale abajo no 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 a la otra hay se ha abierto un hueco ahí arriba ¿no? si pero es antes se había abierto ya bueno es que tiene ya pero yo quería que probaras lo de las otras para que vieras que no funcionaba ¿qué tiene la estatua en el cabezo? pues algo que parece que se puede meter ahí aquí ¿has probado a meterte por detrás de las columnas? vale ya es lo que hay que hacer no no me deja ah vale por el otro lado solo para asegurarme no eso lo que había que hacer espérate que te lo digo a ver vete a la sala de abajo no 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 se que hay que un po ah vale no joder estamos gilipollas vale he vuelto a parar si mira y ver si con lo de la sinergia de moverla puedes echar hacia ti y la estatua vale eso ya decía yo claro claro que soy yo tonta madre mía he perdido facultades ya decía yo eso es lo que iba a probar ahora exacto y yo detrás de las columnas si se me ha ido bien pancho algo hizo click joder click algo hizo brum por lo menos que se ha caído una puta estatua ahí dentro y moquemos al rayo ah es que me he liado con otra escena que hay en otro juego que es por detrás de las columnas que está pasando hans debe haber encontrado algo ya viene el viejo otra vez lo hiciste hans bueno bueno y hay que copiar el dibujo seguro excelente trabajo hans de donde salió ese agujero cuando hans movió esas estatuas dos haces de luz salieron de ellas y fue entonces cuando apareció el agujero en el suelo y después hans dejó de caer la estatua adentro buen trabajo chicos así que el puzzle de las estatuas era la trampa y la otra estatua estaba aquí para desactivar la trampa y ahora que la has desactivado todo debería funcionar iré a observar a la sala mond donde estaré seguro ocúpate tú del resto donde estaré seguro aquí os dejo mataros entre vosotros si algo explotas morís vosotros qué bien se siente verlo jugar y no jugar uno no sufres tanto nani ahora porque eso es la luna porque ahora está en el suelo mira hans la imagen de mont cambió a la de son pero aparte de eso nada ha cambiado es extraño se complicaron poniendo una trampa aquí y esto es todo lo que ocurre en algún lugar algo más ha debido de cambiar debemos encontrarlo solo para asegurarme por si acaso no las piernas no vuelven a aparecer vale solo era eso mira el símbolo del suelo ha pasado de ser el de son al de mont seguro que hay algo en esta sala a ver Iván toca la pared donde estará que veo que te ibas a complicar la vida ya ya es que creía que apuntaba hacia arriba pero no había fijao en que apuntaba hacia la pared ajá tiene que ser esto vamos hans vamos a lo a narnia porque no se sabe a donde por qué vamos espérame hans allá voy allá voy una vitalidad ahí que ni con 15 años hostia la parte esta tú chun chun mítico cuánto llevamos ya? 32 minutos ¿dónde estamos? ¿dónde estamos? no se te te metes aquí de lleno de cabeza sin pensar las consecuencias cerda ¿es esto el océano? no no creo el océano tiene olas el océano ¿qué es eso? el océano es un lugar al final del mundo donde el agua no tiene límites ¿has visto mi voz de sabio? ¿has oído mi voz de sabio? no lo comprenderíais algún día os lo mostraré si aquí te metí en la historia como quien ve una película ¿eres tú la que me dijo haz mierdas con las voces? no, no no ahora sino hace ya tiempo deberíais poner voces las estrellas elementales entonces existen ¡las estrellas elementales existen! nos hablaste de ellas los elementos son la base de toda materia rocas madera incluso nosotros todo se compone de esos cuatro elementos ¿no, Hans? exacto como os he dicho muchas veces los elementos son la fuente de toda materia tierra agua fuego y viento los cuatro elementos cuenta la leyenda que las cuatro estrellas elementales contienen la esencia pura de cada elemento ¡y ahora estas legendarias piedras están aquí! la estrella Venus la piedra elemental de la tierra la estrella Mercurio que posee el poder de los múltiples estados del agua es decir que ahora mismo vamos a poder utilizar miedo ahí está la estrella Marte de un rojo brillante por el fuego que contiene y la estrella Júpiter nacida de la furia del viento Júpiter utilizaba los rayos joder cariño ¿por qué te emocionas tanto? coño que me he quedado en parada ¿cómo puedes estar tan tranquila ante tales maravillas? estás frente a la mismísima fuente de toda alquimia ¿no os he contado todo esto antes? ¿cómo? me he debido de quedar dormido entonces porque no tengo ni idea de lo que está hablando ¿por qué mientes, Iván? la piedra de la sabiduría la piedra de los sabios esa piedra lo controla todo puede convertir materia ordinaria en oro e incluso burlarse de la misma muerte se llama la piedra filosofal pero bueno mismísimo muerte comprendes ahora ¿no? no me miras Harry Potter en Golden Sun porque te importa la cabeza la piedra filosofal es mucho más antiguo que Harry Potter así que ya no sé o sea no me cae Dios no, yo contesto por ti no, ya, ya el estudio de la alquimia comenzó con la búsqueda de esa piedra es que no estoy metiendo en el papel del viejo Julián sí, sí, sí desde luego no consigo enterármelo de una mierda de cómo va pero tienen un poder tremendo ¿no? más que tremendo con una simple gema se puede conquistar el mundo y aparece Titanos haciéndolo en plan con el guante yo tengo las cuatro cero ahora es posible que entendáis su importancia malditos inútiles no nos asustes de esa forma Kraden creía que estabas hablando en serio conquistar el mundo ¿quién puede decir lo que es verdad y lo que no? ¿vosotros mocosos de mierda? por eso he estado buscando las estrellas elementales investigo para saber la verdad sobre estas piedras y ahora están aquí se vuelve como Ollum con el anillo no jodas hay 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 que te caes viejo hasta cuando se cae tiene el tono de fucker hay 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 me muero ten cuidado Kraden para este desmaradizo que tenemos una edad hostia no pero tengo que examinar las estrellas elementales pues que las cojan los chicos eso nadie a tu que yo soy inútil de mierda y no tengo brazos ni piernas machismo jafone pero no creo que lo haríais claro más poder para mi estarán encantados de coger las piedras ¿de verdad Hans? no joder Iván gracias es que te quita el texto necesitarás esto Hans que me lo quitas siempre las trajiste desde tu casa ¿no Kraden? ¿para qué son esas bolsas? están tejidas con hilo de mitril y aparece ahí el señor de los años ¿no? ¿no pasa? pero tu mierda mi bolsa es ladrón ¿mi armadura? cuenta con mi hacha no cuenta con mi espada y con mi arco y también con mi hacha hago así ¿verdad? sí hago así las había preparado para una ocasión ocasión como esta id entonces a por las estrellas elementales y metedlas en las bolsas id pues id pues hams obtuvo cuatro bolsas de mitril mira mira viejo mira los resbaladizas que son ni hablas con ellos ni nada te vas directamente a la aventura ¿no? ¿qué haces Iván? subir eso malgastando eso no se sube con silencia si está abajo está abajo subir eso dice vale deduzco que necesito que necesito la gema de la tierra fuera del agua primero no te rías que bien me paso vale solamente iba a explorar ya sé que la gema está por el otro lado que puta amo estoy hecho vale la movemos si bueno después de reconocer todo de la pantalla bueno toda uy que salen rabillos del del mar el mar se está poniendo directo Hans Hans puso la estrella Venus en la bolsa de Mitrilo no lo oigo vale pero yo hago la musicilla porque se la sabe muy bien ahora a por las otras hazte con todos hazte con todos le beso a Hans ahí con la gorra de Ash entonces que entonces que estás queriendo decir que Hans es un inútil momento Pokémon no hostia pues entonces momento hazte con todos mercurio es Neptuno es mercurio en Golden Sun en el comité el de hecho mercurio yo le veo más que pega para el del viento no para el de pero bueno eso siguiendo la mitología romana aquí es la mitología de Golden Sun y listo Hans pulso la estrella mercurio en una bolsa de Mitrilo muy bien ahora por las otras vale viejo muy bien yo aquí rascándome el pene muy bien viejo y la otra la Nadia tocándose el chichi eh porque es mujer y es mujer y como es mujer y es japonesa es inútil es inútil por lo visto claro y de repente aparece Masaru ¡sé un hombre! madre me has dicho que me llamas a las 11 uy que pena te voy a colgar me voy a interrumpir ahora aquí mi game play para hablar con mi madre lo siento mi game play lo peor de todo es que lo peor de todo es que si la cuelgo me vuelve a llamar es como no sé de luce y luego lo peor de todo es que se enfada si no la cojo vale pero te vuelvo a colgar no lo sé ay madre Hans puso la estrella Júpiter en una bolsa de mi tri madre mía solo me ha llamado una vez ¿qué es esto? está enferma oye que tal si cogeis la de fuego parece que nos han visto hombre sois un tío azulito y otro la tía rojita creí creí que es es verdad que es una chica creí que nos descubrirían hasta que no consiguen todas las estrellas alimentales toca por el goce queréis robar queréis robar las estrellas elementales maestro kraven nos está llamando ladrones no le pongas a nosotros ese sabor de mierda eh tío maestro kraven nos está llamando ladrones no le pongas a nosotros no le pongas a nosotros acaso nos recuerda que usted fue quien nos robó esta información ¿qué harán con nosotros una vez que tengan las estudias elementales? Estoy seguro de que acabarán con nosotros cuando no nos necesiten ¿Este es un tío o una tía? Tú hablan Relajaos, no corréis ningún peligro Puto amo o no puto amo Soy el ninja verde ¡Chin! ¡Allarán un chacus con torpedos! Ese era nuestro acuerdo, ¿no es así? Todo depende de cómo colaboren Pisa Joder, están a salvo siempre y cuando nos entreguen las estrellas elementales ¿No es suficiente? ¿Cacho mierda? Ya nos habéis oído Si queréis salvar a vuestros amigos, entregadnos las estrellas elementales ¿Aceptéis nuestras condiciones? No, Hans, no debes entregarles las estrellas elementales ¿Por qué os negáis? ¿Eh? Muerte al viejo ahí con un machete Joder, qué bestia la otra Sí, como ayer, ¿no? Sí ¿Por qué os negáis? ¿No queréis ver a vuestros amigos con vida? ¿Qué garantía tenemos de que una vez las tengáis, nos dejaréis en libertad? ¿Garantía? Hmm, yo tengo una Tendrás que quitarte la máscara ¿Eso significa...? Ah, claro Buena idea Él será nuestra garantía En estas circunstancias, no tenemos otra elección ¡Félix! ¡Quítate la máscara! ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué ha dicho Hans? Lo llamó Félix Es lo que dijo, ¿no? ¿Lo oíste tú también? ¿Félix? No puede ser Ese día a la roca Le vimos morir, ¿no? O técnicamente También lo recuerdas, ¿verdad, Hans? Lo que dije en el anterior episodio ¡Si no hay cuerpo, no hay muerto! Entonces, ¿de qué garantía están hablando? ¿Qué ocurre, Félix? ¿No quieres que se sientan seguros? ¿Félix, no era ese el nombre de tu hermano? Pero no ¿Ese accidente, mi hermano, él? Lo haré Me quitaré la máscara No, no es posible ¿Es él? Sé que te he causado mucho daño, Nadia Fue un milagro que lograra sobrevivir Nosotros fuimos quienes lo salvamos Lo vimos flotando inconsciente en el río He estado con ellos desde entonces Y he aprendido mucho ¿Pero por qué? ¿Por qué me abandonaste? ¿Cacho cerdo? Nadia Mi propio hermano ¡Cree que habías muerto! Deja del culebrón para después Eso Primero las estrellas elementales ¿Qué te parece el trato? Félix nunca nos dejaría irte Ni a su hermana Félix será nuestra garantía Ahora dadnos las estrellas elementales No tenemos elección Debemos darles las estrellas elementales Voy a entregarles las estrellas elementales Hans le dio las estrellas elementales Habla, habla Ah, que es un tío ¿Me permites aliviarte de esas estrellas elementales? ¿Qué ha oído? Vaya, Alex Llegas tarde No será tan gilipollas, ¿no? No, no, no Bueno, bueno, ya veremos Ah, bueno, vale ¿Cómo era la voz de esta? Alex, es otro de nuestros compañeros Dale las piedras a él ¿Cómo era la voz de esta? ¡Trapito! ¡Trapito! Mira qué bien Tanto esfuerzo para esto Gareth le dio las estrellas elementales Me encanta Gareth Me temo que tendré que disculparme de antemano Porque tienes que traernos también la estrellas elementales que falta Pero no pongas algo de pita, hostia Que Alex mola Un momento ¡E que haré! Como dicen en Fenix Raider en japonés ¿Quieres que nosotros te traigamos la otra también? Vale, no me has entendido Dijisteis que liberarías a Nadia cuando os diéramos las estrellas elementales Lo prometisteis Bueno, técnicamente él no prometió nada No, amigo mío Tenéis que traernos todas las estrellas elementales Queja de quejarte y traernos la última estrella Gracias por vuestra cooperación Estaremos esperando el resto Ah, y Gareth ya le quería hacer la 13-14 Voy, voy Y adivino, utilizaré la última estrella elemental para derrotarlos Bueno, este ya se está flipando Ya le está poniendo fin al juego Oye No, por ahí no puedes ir Ya, 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 me he percatado Mer, tienes que dar todo el puto gol, tío Puñeteros de camelot Aquí Hola, cerdas Vais a comer en el tene Hola, madre Te cuelgo Joder Madre, que velocidad todo Espera, que quiero hablar con el andrógeno este A ver, es mola ¿Por qué vuelves por donde has venido? No, por ahí no es por donde he venido Bueno, por donde has intentado hoy antes Espera, que voy a avisar a esta porque todavía es capaz de llamarme a casa Y ya ese teléfono suena como un puto demonio Bueno, en este momento os dejamos con minutos musicales No, ya está, le he dicho Espera Y como empieza a sonar el otro teléfono Soy capaz de ir, coger y quitarlo O sea Como de haberle puesto Espera ¿A qué estoy grabando? También tú, por dos palabras más, eh? Ya, bueno Ay, que no sabemos No, no sabemos, no No sabe ella Uy, que se me cae el zapatillo Hans puso la estrella de Marte en una bolsa de mitril Ay, Dios mío, que explota todo Ahora que se está yendo a la puta ¿Qué ocurre? ¿Qué ha pasado? No, otra vez no Uy, que no más porno te ha quedado El agua ha desaparecido La sala se va a derrumbar Sin la energía de las estrellas elementales ¿Es este el justo castigo del que hablaban los aldeanos? No Debe ser tratarse del poder de la alquimia A este le dices algo de alquimia Y se corre cuatro veces en los calzones Madre Fih, ha cesado ¿Pero qué fue eso? ¿Qué es eso? ¡No! Jefe Esa roca está levitando ¿Sabes qué es eso, Hans? No Yo tampoco Parece que alguien estuviese usando sinergia para elevarla Sí, y el ojo es porque... De decoración ¿Podría ser el sabio? ¡Qué poder! ¡Es increíble! ¡Qué poder! ¡Es increíble! ¡No! ¡Ojo! Huao Debe de ser guardián de las estrellas elementales Esto no tiene buena pinta, será mejor que escapemos mientras podamos Pero necesitamos la estrella Marte, no podemos dejarla Estoy de acuerdo con Felix, no somos nada frente al guardián La estrella Marte puede esperar ¿Y qué ocurre con Hans y Gareth? No podemos abandonarlos Olvídate de ellos, no saldrán vivos de esta Pero saldolos, podrían sobrevivir Cualquier cosa es posible, entonces ¿qué sugieres que hagamos? Nos llevamos a esta Nadia con nosotros, si sobreviven querrán que se la devolvamos Y así la quieren de vuelta, y si la quieren de vuelta nos traerán la estrella En cualquier caso, Kraten vendrá con nosotros también, él está metido en todo esto Alex, ¿vas a romper nuestra promesa? Las condiciones han cambiado desde que hicimos la promesa Nadia no tiene nada que ver con todo esto, no dejaré que le pongas tus manos encima Llevadme a mí, perro, o sea, perro Pero dejad libre a Nadia Llevadme a mí, perro Tu valentía dice mucho de ti, anciano, pero ya no puedes ayudar a Nadia No matamos Si dejamos aquí a Nadia morirá ¿Es eso lo que quieres, Felix? Quizás deberíamos continuar la conversación en alguna otra parte, Felix Quizás vamos a morir como nos quedamos aquí Felix Felix, cabrón, ¿qué vas a hacer conmigo? Por favor, ¿podemos irnos? Madre mía, con modales y todo Sí, sí, Alex, es muy... Vémonos prisa Es muy hum hum En plan muy... percatado No empujes a mi hermana ¿Con quién te crees que estás hablando? Nos debes la vida Menardi ¿Qué es, un clan de ninjas o qué mierdas es esto? Bueno, ya me lo dirán Pero bueno Maestro Claden, usted vendrá con nosotros Por supuesto ¡Y desaparecemos! 57 minutos Al final Sí que siempre hacemos vídeos de una hora Me cago en la leche Bueno, sí Vale, vale Sí, ¿qué hago? Es mirador Sí, bueno, ahora después de esto ya lo... La estrella Marte Es una pena que tengamos que dejarla Pero quizás la volvamos a ver pronto Ya te diré yo lo pronto ¿Dónde coño se ha subido? ¿A la estatua? Bueno, parece que esto sea complicado, ¿no crees? Es un milagro que hayamos sobrevivido ¡Nadie y Craden se han ido! No creo que le hagan daño ni a Nadia ni a Craden, ¿verdad? Muchas gracias Pero en serio Nadia y Craden estarán bien Félix ¿Qué puto troll? ¿Eh? ¿Qué puto troll eres? Te dices que sí, que le van a hacer daño Ya Félix está con ellos Félix Uco está con ellos Esto es realmente terrible Todavía nos queda un largo camino para salir de aquí Pues espérate Que se van a complicar las cosas Tenemos problemas No Deja de hacerte el fuerte Salgamos de aquí Déjala por culo, Iván Ey, Hans, Hans, estoy aquí Venga, tenemos que irnos Pero es que hay un ojo que me mira El ojo pervertido ¿Por qué os habéis quedado ahí? Este lugar se ha vuelto peligroso Tú eres el peligroso Es el que lo está conteniendo todo, ¿no? Lágicamente El volcán entrará en erupción dentro de poco No puedo retenerlo por más tiempo Debeis salir de aquí Los Djinn Elementales han vuelto Saca la estrella elemental Devuélvela la bolsa Las estrellas elementales Se están alejando Sin el poder de las estrellas elementales El magma vuelve a fluir libremente Y esta sala se derrumbará Estos son los bichitos que tú me hiciste Todavía no han salido No habrá sala para las estrellas elementales A la que volver El mundo estará expuesto a la amenaza de la alquimia ¿La alquimia? ¿Una amenaza? Podría ser un poder peligroso Si llega a usarse para el mal Si las estrellas elementales Encienden las llamas De los cuatro faros Ese poder será liberado Mientras los cuatro faros Permanezcan apagados Espera que tengo que hacer poco Un segundo y ahora vuelvo Me refiero a la toca No a mí Ah, vale, vale Ya lo decía yo ¿Cómo voy a decir eso? Aquí en público Ah, yo que sé Que si basta Pero no tanto, eh Basta Basta, cerdo Basta ya de ser basta El volcán no entró en erupción Escapad ahora Pero ¿Cómo? Coño, ¿para dónde has vuelto? Ah, ya Os ayudaré Si, pero está derrumbándose tú Ah, ya veo Espera que es verdad Que se me olvidaba Que he podido teletransportaros Cuerga huida ¿Nos salvó la cosa del ojo? Si La cosa del ojo Si, así es Salgamos de aquí Corre por tu vida Cerda Cúrgamos de aquí No lees Cúrgamos de aquí Cúrgamos de aquí ¿Qué es? Qué raro que no me salga ningún bicho, ¿no? Hombre, estás huyendo, sólo faltaba que... Por eso, pero... lo digo por algo, cariño. No por eso. Porque no sería el primer RPG que tienes que huir y te salen bichos. Sí, 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 sí. Hay... te digo yo que más adelante siempre hay zonas que te salen. Viene mi padre, creo. Guarda aquí mismo, guarda aquí. Sí. Vale, pues... A ver... Pero guarda donde estaba, Zelda... Pero si quería darle a guardar y el gilipollas ha avanzado solo. Sí, claro, claro. Creí que el monte Aleph estaba inactivo. Déjalo aquí, por dios. ¿Aquí, en este diálogo? Sí. Vale, pues nada, espero que os haya gustado. Dadle a like favoritos, suscribiros, comentad lo que queráis. Compartid nuestros vídeos y nuestro canal con vuestros amigos y familiares. Si no son todas las redes sociales, muchas gracias por todo y hasta otra, sed felices. Bye bye. Good bye.